Matamoros, la creación de un nuevo sindicato nacional se está gestando desde Matamoros, surgido del llamado movimiento, 20 a 32, contra lo que llamaron los actuales líderes, porriles y sempiternos. La abogada Susana Prieto Terrazas aseguró que, vamos por un sindicato nacional. Debe ser un sindicato nacional, porque para que sea nacional se requiere la intervención de tres estados y creo que, con este conflicto que surge pica y se extiende, será para todos los estados que me han llamado, representante obrera en Matamoros forma otro sindicato contempla agremiados de entidades fronterizas como Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California, que han requerido de Mi presencia, dijo la abogada juarense, quien se convirtió en representante laboral de trabajadores inconformes con la parte laboral en Matamoros. La litigante aseguró que cuando fue requerida para ayudar a conformar el movimiento 20 a 32, en Matamoros, los trabajadores tenían la única misión de liberarse de sus sindicatos, por lo menos de los dirigentes, vamos viendo si lo que ellos pretenden es la democratización de los sindicatos ya existentes que ha estado contemplada. Prieto Terrazas calificó que, el ambiente porril que han tenido los sindicatos en toda su historia de conformación es lo que no ha permitido la democratización de los sindicatos, sin considerar la libertad de agrupación de los propios obreros. Hizo referencia a líderes que se han perpetuado en el poder, como puede estar Juan Villafuerte dirigente del Sindicato de Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, SJOIM, 22 años. Como secretario general, 27 años a Jesús Mendoza del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros. Y su municipio, en el plano nacional, añadió, ¿cuántos tiene Romero de Champs y cuántos lleva incluso este nuevo hombre Napoleón Gómez? Urrutia, que ahora da un anuncio que conformará otra confederación, cuando viene una democratización de la cual es parte activa, porque forma parte del Senado el señor, anuncian fin de huelgas de maquiladoras en Matamoros al reconocer que la planta productiva y laboral de Matamoros está en riesgo, afectación que pudiera extenderse a otros municipios del estado. El presidente de la Federación Estatal Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Tamaulipas, Gregorio Pego Cruz demandó la intervención del dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Carlos Aceves del Olmo. Señaló que el debilitamiento de los liderazgos de la CTM, en la entidad que en parte ha motivado la actual situación en el sector maquilador, incrementa el riesgo del outsourcing, en empresas de ese municipio y otras localidades del estado.